Muy buenas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Los Consejos del Chichote. Yo soy JJ Llorente, un besazo muy gordo, de verdad, muchísimas gracias por continuar a mi lado. Y bueno, 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 lo que tenemos para hoy. Vamos a continuar hablando de TikTok y esta vez vamos a ver la segunda parte de cómo conseguir hacer vídeos virales. Te recomiendo que te quedes pegado a tu sofá porque de verdad que si sigues estos consejos, alguno de tus vídeos se va a hacer viral seguro. ¡Vamos a empezar! Antes de nada deciros que con este vídeo completamos la información de los vídeos virales. Os recuerdo que el domingo pasado lanzamos una primera parte donde os di un montón de consejos para conseguir que esos vídeos que tanto ansiáis que se hagan virales se haga por fin realidad. Y con este segundo vídeo vamos a completar toda la información. Uno de los trucos que podéis utilizar para que vuestro vídeo se viralice o al menos consiga muchísimas visualizaciones es que provoquéis que la gente le dé like, comente y si puede ser que os siga. Y ya si comparte el vídeo sería un éxito rotundo. Hay muchos emojis, hay muchísimos stickers en movimiento que tenéis dentro de la herramienta de TikTok que os van a ayudar a eso. Por ejemplo, vais a hacer cualquier vídeo gracioso o lo que sea con vuestros animales, algo que sea impactante, un challenge, lo que sea. Y puedes poner una manita así que se empiece a mover, ¿vale? Aquí os pongo algún ejemplo, ¿vale? O una flechita que apunte directamente al corazón para que le dé like o a vuestra cara, vuestra foto de perfil para que se suscriba a vuestro perfil de TikTok o incluso a otra en los comentarios. A veces no funciona, pero si tú lo estás provocando con esas manitas o esas flechitas va a tener éxito. De verdad lo digo, que si tú provocas indirectamente que con esas flechitas la gente toque esos botones, lo va a hacer. Y vosotros diréis, ¿cómo saber dónde colocarlo para que cuadre? Pues es muy fácil. No sé si os habéis fijado que cuando vais a editar un vídeo vais a escribir, ¿vale? Vais a poner texto dentro del vídeo. En cuanto lo empecéis a arrastrar con el dedo por la pantalla, vais a ver cómo a la derecha va a aparecer difuminado vuestra foto de perfil, el corazón y el símbolo de comentario, ¿vale? Eso sirve de guía. No sé si os habéis fijado alguna vez. Entonces tú vas a arrastrar, por ejemplo, esa flechita que vas a poner apuntando al corazón y lo vas a tener muy fácil porque vas a ver a la derecha de la pantalla cómo aparecen esos iconos, el corazón, el comentario y tu foto de perfil. Y así colocas la flecha o el dedito justo en el sitio donde tienes que ponerlo para que luego cuando cuelgues el vídeo no quede descompensado. Bueno, con ese truco seguro que más visualizaciones de las que tenéis vais a conseguir y espero que se hagan virales. Y bueno, ahora viene un clásico que lo está utilizando muchísima gente. Antes solo se utilizaba los viernes, pero ahora la gente está teniendo la costumbre de utilizarlo muy a menudo porque sabe que funciona o suena lo de etiqueta a tu tiktoker favorito. Que encima ahora hay una cancioncita que la está utilizando todo el mundo, ¿no? Bueno, el que lo hace a conciencia porque sabe que con eso va a tener muchas visualizaciones, mucho comentario y mucho like, lo que hace es utilizar alguna canción pegadiza, algún audio que tenga relación con eso y llena toda la pantalla de texto donde dice, hoy es un día muy bonito, aunque sea un martes, hoy es un día muy bonito y lleno de sonrisa y por consiguiente etiqueta a tu tiktoker favorito, a la persona que te hace sonreír, la persona que te gusta, tu crush de tiktok, ¿vale? Esos son trucos que utiliza la mayoría de la gente simplemente para que se le llene ese vídeo de visualizaciones, de like y de comentarios. En realidad no está teniendo la intención de que la gente se etiquete entre sí porque se quieren todo es mucho, todo es amor, todo es fantasía. ¡Ojo! Alguna persona sí, ¿vale? Porque igual alguno de los que estéis viendo el vídeo podéis sentir molestos con esto y decir, no, 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 yo lo hago de verdad porque quiero que la gente se siga y se quiera, ¿vale? Pero ya os digo yo que la mayoría lo hace porque sabe que es un truco que funciona muy bien para que esos vídeos despeguen. Y si os fijáis, cuando lleves ese vídeo dos días, tres días ya en funcionamiento va a tener 300, 400, 1000 comentarios y evidentemente tú cuando te han etiquetado en un vídeo de esos, ¿vale? Que lo que haces, agradecerlo. Por lo tanto, vuelves a comentar en ese vídeo. ¡Ay, gracias! No, gracias a ti, no a ti, no. Cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú. Ya me entendéis. Entonces, por cada persona etiquetada, al final se acaba reventando a comentarios. ¿Y qué es lo que acabas haciendo? Pues le das like al vídeo y ya está. Entonces, ese vídeo tiene muchas visualizaciones porque en lo que tardas en escribir el comentario, en leer lo que te han etiquetado, etcétera, ya el vídeo al menos se ha visualizado una vez, ¿vale? Y ya te digo que como mínimo va a estar visualizado dos, tres veces cada vez que entres. Luego encima se lleva el like y mucha gente encima lo va a compartir, así que éxito seguro. Es un truco. A mí, personalmente, no me gusta. No me gusta porque yo veo que muchas veces hay truco, que detrás de eso hay una intención de simplemente conseguir likes y comentarios y que se te viralice el vídeo. Pero bueno, sé que hay gente que lo hace de corazón y que de verdad te hace lo de etiqueta a tu tiktoker favorito, pero con la intención de que la gente se siga y se quiera. Yo una vez lo hice hace meses, Marta de Luis, si me estás viendo, lo hice sin querer, bueno, sin querer, sin tener ni idea de lo que iba a pasar y se me reventó a comentarios. Creo que he llegado a tener 3.000, 4.000 comentarios de ese vídeo. Se me hizo súper viral y bueno, estuve sufriendo mucho con ese vídeo porque de verdad que en el para ti, en mi bandeja de entrada, lo único que se veía era comentarios de ese vídeo, la gente etiquetándose como animales. Y dije yo, no lo vuelvo a hacer porque yo no puedo estar todo el rato mirando eso porque me estaba perdiendo realmente el contenido de mi gente. No sé si me explico, pero la gente sabe que funciona y lo utiliza mucho. Ahí lo dejo. Otro truco que funciona muy bien para que un vídeo capte la atención es hacer un vídeo doble, es decir, que tenga dos vídeos de duración. Me explico. Grabas una primera parte donde el vídeo no queda resuelto, la historia se queda a media, da igual lo que sea, del tipo que sea, algo, eso sí, que capte la atención de los tiktokers que estén viendo vuestro vídeo y que le obligue a saltar a la segunda parte para terminar de verlo. Es un truco que se utiliza mucho, no me parece para nada un truco malo, o sea, yo creo que es una muy buena idea, pero eso sí, tiene que enganchar muy mucho la primera parte porque solo a la gente muy, muy, muy curiosa va a saltar a la segunda parte a visualizarlo. Entonces, para evitar que solamente salten al segundo vídeo la gente muy curiosa, tenéis que curraros un buen vídeo, un challenge, algo viral, con audio viral, lo que sea, para que salte a la segunda parte y termine de completar la visualización de los dos vídeos. Si queréis iros al vídeo de cómo hacer vídeos virales primera parte, ahí os doy truquitos para hacer vídeos así rápidos y virales que enganchen y que llame la atención, pero los podéis desglosar en dos partes y no hace falta que sean dos vídeos de un minuto cada uno porque eso sí que no lo va a aguantar nadie, a no ser que seas uno, ¿vale? Cuentas muy grandes, Ourona, que siempre la menciono. Tienen que ser vídeos súper rapiditos, a lo mejor 5, 6, 8 segundos máximo y que el segundo vídeo también dure muy poquito. De verdad, con esto se consiguen muchas visualizaciones y es posible que hasta se te viralice. Otra idea que os voy a dar es que en el faldón, en la descripción del vídeo, de verdad que cuidéis mucho los detalles. Parece una tontería, pero gran parte del fracaso de vídeos muy buenos vienen por esa descripción. De verdad que es súper importante, súper, súper, súper importante, de verdad. No es como, por ejemplo, en YouTube que no tiene nada que ver con el éxito de tu vídeo, ¿no? Pero en TikTok sí, porque la inteligencia artificial se fija en lo que hay ahí escrito y si, por ejemplo, está vacío, si pones hashtags que no tienen nada que ver, si abusas de hashtags, si los pegas unos con otros, no te vale para nada y ese vídeo se empieza a posicionar por detrás de los demás, ¿vale? Yo haría una descripción corta, concisa y que llame la atención. Aunque parezca una tontería, fijaros, ¿veis este emoji? El de los ojos así abiertos como platos. Si utilizáis esos emojis, concretamente este, tiene un éxito tremendo en TikTok. No me preguntéis por qué, pero bueno, me he estado documentando, he estado viendo vídeos donde han estado hablando de ese emoji y es cierto, si utilizamos ese emoji, ese vídeo se va posicionando cada vez más, que es como de sorpresa, ¿no? Lo que quiere TikTok es que impresionéis a la gente y que llaméis la atención como sea. Y luego viene el uso de los hashtags, de verdad. Yo usaría 3, 4, 6 hashtags máximos, no utilicéis más, además que tampoco se pueden utilizar muchos más, hay una limitación de caracteres, ¿vale? Pero luego hay gente que los apelotona. Aquí os voy a poner un ejemplo de cómo la gente apelotona los hashtags. Si los juntas unos con otros, ¿vale? Dejan de ser hashtags, ya no son hashtags, no sirven para nada. Tenéis que poner la almohadilla, ¿vale? Lo que sea la que queréis escribir, por ejemplo, hashtag viral y dejar mínimo un espacio para escribir el siguiente hashtag. Estoy harto de ver vídeos con todos los hashtags apelotonados. ¿Qué significa eso? Nada, no vale para nada porque al estar todos los hashtags amontonados, no es nada. O sea, TikTok no lo identifica como hashtag, con lo cual en las búsquedas nunca van a aparecer, ¿vale? Entonces, cuidar mucho que esos hashtags sean alguno que sea viral, alguno que tenga que ver con vuestro contenido y alguno de marca personal, como ya hemos hablado en este vídeo de cómo utilizar los hashtags en TikTok, ¿vale? Y en cuanto a la descripción del contenido, algo que impacte, que llame la atención, que tenga relación con el vídeo que estáis haciendo y si os podéis apoyar de algún emoji, como por ejemplo el de los ojos abiertos, de verdad que con eso vais a darle un empujoncito a vuestros vídeos y seguro que tienen más visualizaciones. Bueno, amigos y amigas, con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Os recuerdo que junto con este vídeo tenemos la primera parte de cómo hacer vídeos virales en TikTok y completamos toda la información para que por fin tengamos éxito con las visualizaciones y que de vez en cuando tengamos algún vídeo viral que es que hace muchísima ilusión, de verdad. Gracias por seguir en el canal, de verdad. Os recuerdo que tenemos más vídeos dando consejos sobre TikTok. Suscríbete, por favor. Activa la campanita porque si no, no te llegan las notificaciones. Comenta lo que quieras y por cierto, os voy a proponer que en los comentarios me digáis de qué queréis que hablemos en los siguientes vídeos sobre TikTok. Consejos, cualquier cosa que os perdáis, que no sepáis cómo hacerlo, aquí lo vamos a hablar si vosotros queréis, ¿vale? Le damos me gusta y nada, solamente deciros que nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar aquí. Sois los mejores. ¡Hasta luego! La aquimonpa spec changed e la luz se ven... ¡File nada! ¡SUSCRIBETE! Tresتى